Claudio Oviedo para la Vista Deportiva para Impacto Deportivo, bueno amigos, muchísimo calor, 30 horas de temperatura y entrenando acá en Playas de Oro, ya segunda semana de pretemporada, se ven los chicos de fondo haciendo largas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se hace? Sí, bastante caluroso a pesar de todo, de la hora, así que, pero bien, bien, bien los chicos, esforzándose un poco, no está haciendo el calor que hizo hoy temprano, pero lo mismo se siente. El presidente me decía, hay casi 60 jugadores entre primera reserva, muy buen número, sabiendo que hace dos semanitas comenzaste con los trabajos, ¿no? Sí, yo creo que teniendo en cuenta que hay chicos de cuarta división que también pueden jugar en reserva, llega más o menos a ese número. Obviamente que tuvimos medio como haciendo dos, estas dos semanitas fueron un poco a prueba, ahora tenemos que ir purificando un poco el plantel, ya pensando en lo que va a ser el objetivo de juntar un plantel de 20 jugadores por categoría. Hoy está entrenando Pires, un tipo que llama la atención, que capta, puede ser, ojalá se quiera independiente, pero es un tipo que acarrea a mucha gente, hay muchos jugadores seguramente, porque es un crack. Sí, sin duda, Pires es un jugador diferente, es de la casa, hoy por hoy lo tenemos entregando con nosotros, trabajando, dándole una mano en la parte del cuerpo técnico también, ayudando a los chicos, hablándolos un poco, todavía no está nada concreto de lo que es la vuelta de él, definitiva el rojo, pero mientras tanto lo tenemos acá con nosotros y todo eso nos sirve. Me gustaría tenerlo, obviamente, es un tanque arriba. Sí, obviamente, obviamente, es un jugador totalmente diferente, a la hora de vestirse y elongar ya te das cuenta la diferencia que tiene, pero así mismo no dejo de lado el trabajo que están haciendo los demás chicos que me están demostrando realmente que tienen muchísimas ganas de darle para adelante con este proyecto. El profe lo grabé el primer día a Olmos y me dijo, no me disgustaría jugar un clásico, bueno, se está hablando que va a haber ido y vuelta en lo personal a la voz realmente, ¿te va a gustar jugar un clásico y unir los dos clubes y sin violencia, que es lo más importante, que es lo que hablan todos los dirigentes en conjunto con la Muni? Mira, el tema del gusto, yo calculo que es porque no estamos preparados todavía en el sentido de la parte grupal. Si a mí me decís hoy que tengo que jugar un clásico la semana que viene, yo no tengo ningún problema. Aparte, creo que se va a hacer algo con un proyecto a que se haga todos los años, para esta época. Es un ingreso de dinero también que le serviría a los dos equipos, mirándolo un poco en la parte dirigencial. Así que más no nos vendría, porque nos estaba haciendo un poquito falta algunas cosas en la parte de elementos y cosas así, así que nos vendría el pelo a nosotros. Claudito, desde el primer día tuviste el apoyo dirigencial con Daniel a la cabeza. Sí, sin duda, sin duda. Desde el primer día que estuvimos acá, él estuvo acá en la primera charla que dimos, nos apoyó en todo momento el proyecto, no solamente desde este día, sino ya hace tiempo atrás, y nos dijo y nos dejó bien claro que podemos contar con él, así que estamos trabajando en conciencia y los jugadores también lo saben, todo el esfuerzo que están haciendo ellos. ¿Objetivos para el 11 de marzo en adelante? No, el primer objetivo acá creo que es la propuesta que nos hicimos de armar un buen grupo de trabajo, seguir de un buen grupo de jugadores y un buen grupo de personas. A partir de ahí ya se va a ir dando de a poquito. Las cosas van a ir saliendo como se debe si le prestamos el compromiso que realmente nos propusimos darle. Claudio, gracias como siempre, amigo. Dale, gracias a vos y un saludo para toda tu gente.